¡Ey! ¿Qué pasa, gamers? Y el mismo de siempre un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale. El tío, hoy somos 94 personas saltando en la isla. Nos encontramos nosotros cayendo hacia Saltis Springs. Hacia lo que viene siendo las montañas de Saltis Springs. No alcanzo a llegar al cofre. ¡No, no, 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 no! Me cago en todo. No, no alcanzo a llegar. Entonces vamos hacia la casa. Esta casa es la salvación cuando no logramos caer allá. Listo. Vamos a ver si atrás tenemos a alguien o no. No reviso, simplemente pico hacia los lados. Me voy moviendo por si alguien arriba tiene un francotirador y quiere jugar con nosotros. Y dame algo interesante. Bueno, no me tomo el escudo para esperar unos mini escudos. Rompe. ¡Ah! No lo veo venir. No lo veo venir. Eso estuvo interesante. Pero nos acaba de quitar 10. Eso no me gusta absolutamente para nada. Vamos a ver. Ven, 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 ven. Y me cago en ti. Asómate, 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 asómate. Quiero que se asome para mostrarles efectivamente cómo hacia dónde apuntamos va la bala. Pero para eso tiene que asomarse. No me gusta nada estar acá quieto. Bueno, vamos a tomarnos el escudo porque ya nos han tocado algo de salud. Igual si encontramos mini escudos, pues los guardamos para más adelante. Uy, yo acá, yo acá mostrando todo el ángulo de la casa para que me disparen. Bueno, vamos a cerrar un momento. Como les comento, estamos en un modo de juego en el cual las balas sí van hacia donde apuntamos. Como saben, en el modo de juego normal la bala tiene como cierto rango hacia el cual puede ir en relación a lo grande que es la mira que tenemos. Dale, es nuestro cual. La mira que tenemos, la bala puede ir hacia cualquiera de esos puntos. Si nosotros nos agachamos, pues hay muchas más posibilidades que vaya hacia el centro. Pero digamos que... Digamos que me va a tomar esto, pero ya. Listo. Ponemos esto. En este modo sí aseguramos 100% que la vaya bala... Que la vaya bala. Que la bala vaya hacia donde estamos apuntando. Pero a costo de qué? A costo de que ahora tenemos retroceso en las armas. Eso significa que cuando disparamos, el arma va... Digamos como que no va a apuntar siempre hacia el mismo sitio. Esto lo hace la gente de Fortnite para evitar como que... Estas muertes que hacen con escarza al otro punto de la montaña. Que dejan apretado el gatillo y revientan a alguien en un momentico. Ahorita ya no va a pasar esto porque ya vamos a disparar. Y la mirilla se va a ir subiendo poco a poco. Vamos a ver en esta casa que tenemos. Oye, yo sabía... Yo juraba que había alguien allá arriba. O sea, lo vi y le apunté y todo. Le alcancé a disparar en una sola bala, pero... Upa, caballero. Acá tenemos... Acá tenemos gente. ¡Ay! ¡Qué susto! Bueno, dame esto que me interesa bastante. ¿Cómo se te ocurre salir así sin avisarme? Bueno. Si lo había escuchado, yo sabía que estaba ahí. Menos mal alcanzamos a apuntar a la cabeza. Y como les decía, o sea... En este modo de juego sí vale la pena apuntar. En los otros digamos que uno apuntaba, pero la bala no... O sea, podía que le... Era también un poco de suerte si le pegabas o no. Ahorita ya no tiene nada que ver con la suerte. Ya sí o sí... Sí o sí le pegas. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a organizar el inventario. Esto lo quiero como arma larga. Esto va acá y esto va acá. Las otras dos cosas se van a ir en un momentico. Entonces, por eso las dejo ahí. Cuando encuentre algunos miniscudos o algo así... Se van, pero... Upa. Dejé colocado el autorrón y... He tenido varios problemas con eso por la forma en como yo presiono los gatillos. Pero tampoco lo he podido arreglar en el menú. O sea, no es que no haya podido. Es que no le he puesto el tiempo que se necesita para buscar. Que es una abogada, pero... Pues si no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Ahora lo hago. Prometo hacerlo para no tener problemas. Pero es que igual y si me gusta el autorrón. O sea, en ese momento estoy corriendo. Pero tengo solamente el control con una mano. Pero bueno. Son cosas a las que nos tenemos que ir acostumbrados. Me cago. Uf. Pensé que eso había sido para mí. Nos llevamos esta baja. Baja fácil. Listo. Perfecto. Nos acabamos de robar dos bajas acá. En un momentico. Vamos a ver. Porque hemos hecho un ruido... Pero un montonazo. Vamos a ver. No tenemos... Cogemos esto. Perfecto. Listo, muchachos. Recargamos. Y estamos bien. Cuatro bajas ahí con la tontería. Esta baja que nos... Que estas dos bajas que nos robamos acá estuvieron perfectas. Vamos a ver. Digo, si todas las bajas siguen siendo así. No le doy ningún problema. ¿Saben? En esa casa del fondo suele haber algo. Vamos a ver si en esta casita de acá atrás... No me quiero meter mucho hacia Salta Springs. Porque siempre tiene mucho jaleo. Entonces lo que hago usualmente es bordearlo. Y la gente que va saliendo va pillando. Vamos a ver si acá tenemos a alguien. ¿No? No tenemos a nadie. No tenemos a nadie. A ver. Estamos en el borde del punto. Eso me gusta. Me gusta porque eso significa que nos vamos a... Nos vamos a tener que mover. Y en este juego me gusta un montón tenerme que mover. Puesto que nos vamos encontrando con gente. Allá arriba asumiría yo que tenemos a alguien. Estamos persiguiendo a alguien. Eso está más que escrito. Vamos a recargar todas las armas. Por si acaso. Vamos 100-100. No nos han tocado afortunadamente. Pensé que nos iban a alcanzar a tocar... Estas dos personas con las que nos cruzamos ahí. No. Acá no tenemos nada. Listo. Entonces vamos hacia la casa del fondo. Esto está recargado. Sí. Listo. Llevamos rifle asalto en mano. Que es el arma como más balanceada para correr. Y nos vamos. Upa. Eso alumbró como raro. Pensé que era una persona. Allá no tengo nada. Vamos a ver. En esta casa... Estamos siguiéndole los pasos a alguien. Me siento como un investigador secreto. Por acá hubo alguien. Entró ahí arriba. Y tenía muy seguramente algo mejor que un revólver. Porque por eso lo dejó. ¿Qué tal mi yo como investigador? Upa. Cohetes. ¿Esos cohetes? Voy a investigarlos más de cerca. Porque me sirven bastante para... Upa. Míralo. 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 Allá atrás tenemos a alguien. Digamos que ahora me siento un poco con más confianza al momento de disparar a largas distancias. Porque sé que la bala sí va a ir hacia donde estamos apuntando. Eso es algo que... Antes no. O sea, esto es algo que en el modo de juego normal nadie te asegura. Entonces sí... Como que a veces duda si desperdiciar una bala estando tan lejos. Acá sí. Upa. Upa. Iba a tope de escudo. Bueno, bueno, bueno. Nos ha dejado... Nos ha dejado un buen loot. Digamos que vamos a cambiar esto por esto un momento. Vamos a cubrirnos. Porque me late que va a haber bastante jaleo por acá. Y por si tenemos a alguien en un tejado. Hacemos un piso más alto. Y ahora bajamos y seguimos con el loot. Nos vamos a tomar este vidón. Pero... Pero para ayer. Vamos a ver. No veo yo que tengamos a nadie por acá cerca. Ese vidón hace demasiado ruido. Me pueden estar corriendo por el lado y no escucho. Vamos, 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 vamos. Sube otra vez a 100. Sube otra vez a 100. Debería haberlo guardado para más adelante. Tal vez. Pero me dolería morir. Lo que siempre les digo. O sea... Si tienen un escudo y no saben si usarlo o no. Pónganse a pensar si les gustaría morir teniendo un escudo en la mano. Creo que eso... Eso es un punto como muy importante al arrancar. Opa, tenemos alguien allá. Baja. Vamos, vamos, vamos. Me ha partido, me ha partido en dos. Me ha partido maldita, me entiendo. No. ¿Qué estás construyendo? ¡Maldita sea! ¡Dios! No puedo... No puedo... Sí, había otra persona disparando. Eso estaba más que escrito porque por más que construía me pegaban. Me cago en todo. Y él estaba un tiro. Él estaba un maldito tiro. Bueno, GG. Hicimos cinco bajas. No fue poco. Quedamos de 25. Nos puede haber ido mucho mejor. Pero bueno, muchachos. Esto es lo que hay en este juego. A veces va bien. A veces nos va mal. Pudieron ver más o menos el modo de tiro. Me siento más cómodo. Yo creo que deberían aplicar este modo de tiro. Digamos que para el juego real. O sea... Es mucho más cómodo. Y nos acaban de matar. Nos hicieron un sanduchito entre ellos y nos mataron. Pero bueno, muchachos. Es lo que se tiene. Like si les gustó el video. Suscríbanse para más contenido similar a este. No olviden dejar en la caja de comentarios cualquier tipo de recomendación. Y no siendo más... Chao, chao. Chao. Chao.